Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Horizon Chase Turbo. En el capítulo anterior probamos el nuevo modo de aventuras, pero pues vamos a seguirle a la campaña para completar el World Tour al 100%. Vamos al 92, vamos en Islandia y pues a ver qué tal. Aún no sé cuánto apoyaron el de aventuras y eso, ya iré viendo cuál apoya más, el del World Tour o el de aventuras y ir trayendo más esos. Espero que te apoyen la nueva serie, la de Need for Speed Payback, que les esté gustando y que la vayan a ver. Mira, aquí es esta, esta de aquí, el Trofeo Super. No creo si me faltaban coches o no. Sinceramente creo que no probé estos, ¿verdad? Este no es si es un Bugatti, ¿no? No es si es un Bugatti y un Lamborghini, no lo sé. Sinceramente no recuerdo si los probé o no, la verdad. Ya veré si probamos los dos hoy. Estoy probando unos supercoches o lo sé que se llame, ¿no? Vamos a ver. A ver qué tal. A ver si consigo... Ay, aquí acelero un buen. Esta acelera bien rápido, entonces por eso para calcularle para salir con tu voz agacho. Pero bueno, vamos. Perfecto. Vamos a ver si conseguimos las fichas en el primer lugar para ir avanzando en esto del 100%. Que les digo, realmente no importa, pero pues yo lo quiero tenerlo ya que estamos. Perfecto. Nos acampamos. Quitaron las fichas. Hombre, espérense, espérense, ¿qué onda? Y me dejaron en cero. ¿No aceleraba el coche? ¿Qué onda? Ah, ya me acuerdo esas fichas. Están horribles. Y lo peor es que el coche este, o sea, lo que le falta es giro, ¿eh? Creo. Es muy rápido, pero le falta giro. Vamos a ver, a ver si podemos, ¿no? Ahí están las fichas. Bueno, las fichas traen la curva aquí después de estas. Hombre, están horribles, ¿eh? Yo creo que tampoco las consigo hoy, ¿eh? Vamos a correr, a ver si podemos alejarnos mucho de ellos. Y a ver si podemos, pues... Ir a 3 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, perfecto. Sin gasolina. Genial. Uso el nitro para alejarme, como digo. Y tratar de ir a un kilómetro por hora ahí. Ahí están. Todas las fichas en primer lugar, ¿no? Genial. Maravillosa estrategia, la verdad, porque si no hacía esto, no hubiera podido. Es lo bueno que este coche si era mucho más rápido que el resto. Aquí sí se notaba que era superior. Me pude alejar media vuelta para poder agarrar las fichas tranquilamente, sin gasolina. Pero un trofeo super, que es lo importante, ¿no? Pues sí. 93% supongo que entonces tengo que hacer también esta, la de mejora. Quedar primero. Pues vamos a probar el... Este... El Zeus. Yo creo que es un Bugatti, no sé si me equivoco o no. Pero bueno, vamos a verlo así. Ya veré la miniatura como la hago. Pero pues sí, a ver. Vamos a salir de lo suficiente. Lo bueno que aquí solo es ganar y ya. Lo malo que pues hay mucha curva, entonces vamos a ver qué tal es el coche, ¿no? Por ahora horrible, porque está muy cerrada la pista. Llego muy angosta. Y pues me estampo muy fácil con todos. Agarramos uno de gasolina, pero bueno. Bueno, las curvas como siempre. Rebazo a cinco, pero me vuelven a rebasar porque me estampo. Bueno, esas curvas las da bien. Podrá darlas un poquito mejor, pero no es tan mal. Agarramos la gasolina. El nitro dura bien, casi me estampo. Tiene buena duración el nitro, el turbo. Genial. Lo malo, que en primer lugar no me le acerco, ¿eh? Ah, era él. Pensaba que era uno que estaba más lejos. O más bien pensé que estaba más lejos de lo que creía. Pero pues claro, tiene turbo y no va a ganar, ¿no? Bueno, falta una vuelta. A ver, me iba a rendir. O sea, me iba a salir, pensé que íbamos a acabar. Me falta una vuelta, pero hay que verlo. A ver, miren dónde va. Entraré a mi coche. O sea, él tiene el coche inicial. O sea, ni de broma. Bueno. ¿Estoy idiota? Sí, pero ni de broma debería de poder ganarme. Vamos a hacer un corte y ahorita en la última vuelta vuelvo. Vaya babosada que acabo de hacer. Ni cuenta me di de que era la última vuelta. Eba tan concentrado en ganarle esa basura de coche. Que irónicamente era más rápido que yo, a pesar de ser bien chafa. Que ni vi que era la última vuelta, ¿eh? Bueno, un nuevo trofeo. El hombre de hielo. O sea, ya conseguimos el 100% Islandia, al parecer. Y pues bueno, no vieron la carrera. Pues fue muy mal. La verdad choqué mucho y todo. Pero bueno, con el último nitro logré ganarle. Y pues deslocamos otro coche, ¿no? Máquina. No va a suenerse. Lo he visto en los rivales, pero se ve chido. Una nueva aventura. Máquina. Islandia al 100%. Va el 7. ¿Qué me falta? Me faltan dos. Pues vamos a hacer mínimo una esta, ¿no? Es una vuelta nada más. En el que 287. O sea, son de los más rápidos del juego, creo yo. Pero quiero compararlo con el mío. El que usamos siempre. 276. 35. 276. Este es más lento. Este acelera más. 7, 9, 6, 2, 3, 6. 7, 9, 3, 2. Entonces, creo que tiene menos nitro, pero mejor lo otro. Más lento, pero bueno, vamos a probarlo de una vez, ¿no? Ah, qué chido, ¿eh? Oye, qué chido. Me gustaría usarlo para la miniatura, pero no sé si les llamará la atención. O sea, este así en patrulla. Está genial, ¿eh? Lo malo que es. Mira. Ah, si chocamos. Este. O si nos chocan, ¿o qué? Bueno, las fichas están ahí en la derecha. Tengo que acordarme para repetir la carrera. Después están en la izquierda. No sé cómo le hice para activar la... La esta. Después aquí en la izquierda, en la derecha. Voy a ir jugando mucho con esto, ¿eh? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Todo el rato así. A ver si son todas las fichas ya. Sí, yo creo que el chiste es agarrar las fichas. Y después en estas dos super rectas. Ah, cuando hace el nitro, ¿no? Este, ya en esas dos rectas ya este... Usar los nitros, ¿no? A mí me gana, ¿eh? Por el super nitro. Lo bueno que tomo no había agarrado las fichas. Vamos a repetirla. Pero sí, como les decía, yo creo que es de mis coches favoritos en cuanto al estilo. Porque hacer una patrulla está genial. Yo creo que así se llamará el video, tal vez. No lo sé. Pero bueno, espero que les esté gustando. Que quieran seguir viendo el 100%, las aventuras y demás. No olviden te demostrar el apoyo con sus likes. Dejar sus comentarios, opiniones. ¿Cuál coche les gusta más? Genial. Salí mal. Pero bueno, espero que se sigan apoyando. No olviden si son nuevos, pueden suscribirse. Lo agradezco muchísimo. Y sean nuevos o no, pues activen la campanita. Para que YouTube les avise de todos mis videos. De las campañas o cuando hago videos random, ¿saben? Aquí no me acuerdo, estaba ni la derecha o en la izquierda. La derecha. Ok, todas las fichas, perfecto. Y aquí ya todo lo que hay que hacer es activar la sirena. El nitro. E ir a toda velocidad. Y yo creo que el chiste sería grato a estos nitros de aquí. Para llegar al final con muchos nitros en esa super recta, ¿no? Pero bueno, no olviden tener que compartir. Para que no es gente que sea fan de los juegos de coches. Pues descubra mi canal y me ayuden a seguir creciendo, ¿no? Lo agradezco muchísimo. Igual no olviden estar checando otro contenido antiguo. Otras campañas que estoy subiendo. La otra principal de ahorita que me fue por Payback. Pues para que me den ahorita si tratar de ser partner de YouTube pronto, ¿no? Si me fuera bien y seguimos creciendo con este ritmo, yo creo que en un año podríamos ser partner. O por lo menos pedir ser partner. Pero pues ojalá crezcamos más y podamos hacerlo, pues, cuanto antes mejor, ¿no? Otra carrera al 100%. Vamos a ver la última de este país que nos falta, yo creo. Reggio. Parece un Aston Martin o algo así, ¿no? Temo decir el nombre, pero me suena un coche así, no tengo ni idea. Nueva Aventura, Reggio, obviamente. De aquí solo nos falta, en teoría, esta. El trofeo super de esta. Entonces vamos a ver si podemos. De mis favoritos, o sea, así en patrulla, estaba bien chido, ¿no? Oye, este, ¿qué onda? O sea, esto le tapa las llantas y todo, mira. LOL. Vamos a usarla, pero bueno. Tiene buenas estadísticas, pero bueno. Este, como les digo, en la descripción también dejo mis redes sociales para que me sigan. Y mi canal de Minecraft para que den un vistazo también. Y también listas de reproducción de este canal que les pueden interesar. Dejo puras de juegos de coches, pero como dije, tengo también variedad. No sé si les puede interesar algo. Ya saben, subí Angry Beards, subí Fortnite, Fall Guys, el plan de sus zombies uno completito. O sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, agradezco que si les interesa algo lo vayan a ver. Tienen mucho contenido en listas de reproducción. O sea, pueden meterse a la sección de listas de reproducción y ahí ver las listas y ver si les interesa algo. O en el buscador poner X roped X y algún juego a ver si lo he jugado, ¿no? De verdad, agradecería mucho que pues apoyen todo esto. Las fichas están ahí en la curva esta final antes de la meta. Y pues sí les digo, espero que apoyen y que pues me ayuden para pues alcanzar esos números, ¿no? Que hasta ahorita estamos creciendo relativamente bien en cuanto a números. O sea, no paramos de subir. Día tras día veo ahí los valores y tenemos más horas, más vistas en el último mes y demás. No sé si no paramos como voy a subir, pero pues espero que sigamos así. Les digo, si sigamos así, creo que no vayan a poder ser partners de YouTube y me quedaría en YouTube pues va a ser contenido y algún día quien quite vivir de esto, ¿no? Las fichas ya no las consigo porque me falta una vuelta nada más. Y son los dos carriles, entonces voy a reiniciar. Entonces pues eso, espero que apoyen, que sigan viendo mi contenido, que chequen mis otros canales. Y pues que estén al pendiente de lo que subo y todo. Les digo lo de la campanita pues porque luego trato de subir videos random. A lo mejor algún domingo subo un video extra o algo así. Y pues que no se los pierdan tampoco, ¿no? Espero que estén entrando así al canal para ver si llegué a subir un video del que no se enteraron. Pues síganme en Instagram y ahí hago historias cuando son videos extras o especiales. Todos los que rebasé me rebasaron ahí por un choquecito, pero bueno. Me voy a concentrar, yo creo que después hago un corte y si completo la carrera pues ya nos despedimos, ¿no? Bueno gente, última vuelta. Me falta una ficha que está en la derecha. Vamos a ver si puedo conseguirla y llegar siendo primer lugar, espero. Vamos a ver. Porque el Lamborghini ese no me deja, ¿eh? Pero pues sí, está chido el coche, la verdad está curioso. También me encanta por el diseño este que le tapa las diantas y demás. Está chido, ¿no? Ahí dejen sus opiniones cuáles son sus coches favoritos y demás. Es que quieren ir viendo todas las aventuras y todo, ¿no? Vamos a ver las fichas, según yo hasta aquí. Todas las fichas, perfecto. Vamos a primeros lugares, perfectos. Última vuelta y también completamos este país que no me acuerdo cómo se llama. Pero al 100%. Perfecto. Bueno, creo, ¿no? Vamos a ver. A ver si sí. Emiratos Árabes Unidos al 100%. ¿Y qué coches bloqueamos? Ninguno. Qué raro, ¿no? Pues al ganar el 100% es cuando me dan un coche, ¿no? O el que me dieron antes me lo dieron como si hubiera tenido el 100% pero aún no lo tenía. ¿What? Ni idea, ¿qué pasó? Vamos al 94%. Nos falta India, Australia, China, Japón y Hawái. Aún nos faltan cositas por ver. Espero que sigan apoyando para ver todo en el canal y también después las aventuras, ¿no? Espero que les haya gustado, que sigan apoyando y nos vemos en otros videos. No olviden sacar la serie de 4speed Payback o algunas series antiguas a ver si les interesa, ¿no? Me despido por hoy, gracias por ver y nos vemos en otros videos, gente. Y adiós.